Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Sevilla 1, Barça 2, se terminó el suplicio de liga que hemos tenido que aguantar desde la jornada 1, con este ataque y derribo a Xavi, que hiciera lo que hiciera, estaba todo mal. Una liga que merecidamente, pues bueno, hemos competido prácticamente hasta las últimas jornadas, sí que con algunos tropiezos y con algunos robos escandalosos que hemos sufrido, pero ya está, se terminó. El objetivo de la caverna ha surtido efecto, lo han conseguido, han echado a Xavi y bueno, pues ahora nos queda esperar lo mejor con Flick. Vamos a ver un poquito cómo fue el partido, vamos a hablar un poquito de estadísticas para comparar cómo hemos quedado con otros segundos equipos de las grandes ligas europeas y nada, vamos allá, empezamos vídeo. Bien, 1 a 2, así es como terminó el partido de anoche, un partido que si me decís que terminó 7 a 7 o 5 a 7 o 6 a 8, me lo llegaría a creer, un partido muy vivo, muy entretenido desde el punto de vista del espectador, de aquel que va al campo a ver ocasiones, a ver un espectáculo de fútbol. La verdad es que no estuvieron las defensas nada finas, salieron al campo bastante dormidas echándose una siesta. Yo creo que si este partido se juega disputándose, digamos, en la última jornada el título de liga, imaginaos que el Sevilla hubiese quedado segundo, estuviese segundo y nosotros estuviésemos a la cabeza o al revés, o que el Sevilla hubiese estado liderando la clasificación y el Barcelona hubiese estado intentando hacerse con el título de liga, hubiese sido increíble, las defensas hubiesen estado mucho más conectadas, pero tanto para un equipo como para otro se permitieron ahí unas cosas que yo no entendía cómo era posible. A ver, en el Barça sí que ya se llega a entender, porque ya sabemos que no es nuestro fuerte, ¿vale? Defender no es nuestro fuerte, pero hombre, en el Sevilla también cometieron algunos errores y bueno, fueron unos primeros minutos bastante trepidantes, donde se fallaron algunas ocasiones. Pedri al palo, creo que vino antes del chute de Pedri al palo y de su cabezazo, creo que el cabezazo vino antes, pero se despejó y luego marcó Lewandowski en esa llave de karate al más puro estilo Johan Cruyff y bueno, con un centro, por cierto, de Cancelo, que alguien me diga qué coño hacía en la banda derecha, centrando un balón súper preciso que podría haber rematado Fermín, pero se lo adelantó Lewandowski para, como digo, marcar de una patada de karate de Chuck Norris y bueno, ahí se empezaron ya a dar muchas más ocasiones de gol, tanto por parte del Sevilla, que nos cogió a la contra en algunas ocasiones, como ya es habitual. Nosotros también tuvimos las nuestras, el palo de Pedri, que creo que llegó más tarde. Un Pedri que estuvo muy activo y muy participativo en la primera parte, pues no muy atinado de cara a gol y esto ya se está repitiendo en demasiadas ocasiones, creo que ante el PSG también tuvo alguna que no llegó a materializar, igual se me va la pinza, pero creo que ya ha tenido varios palos y no sé, igual deberían irse al parque a jugar tanto Fermín como él para entender cuáles son las dimensiones de la portería y que los balones entren dentro de los tres palos, en lugar de, como hizo muy bien Fermín en la segunda parte, con ese zapatazo fuera del área que se lo sacó de la chistera como al más puro estilo Ronaldo, Cristiano Ronaldo, si os fijáis en la ejecución es muy similar, necesitas mucha potencia para sorprender al portero de esa manera, fue espectacular. El partido en general de Fermín fue espectacular, hablábamos en el vídeo anterior de que no teníamos una figura de Müller que pudiese darnos tanto gol como mucho trabajo, como mucha presión, etc. El chaval yo creo que se ha ganado la titularidad con Flick, habría que ver luego a ver dónde metemos a Pedri, aunque es posible que Pedri también pueda jugar por la banda izquierda haciendo de siete, acompañando a Levando, bueno, ya lo veremos, si sigue Flick apostando por ese 4-2-3-1 ya veremos a ver cómo encaja las piezas, pero claro, habría que buscarle en ese sistema tanto entrada a Pedri como a Gabi, pero si nos fijamos únicamente en los números conseguidos por Fermín, que se convierte en el segundo mejor goleador de la década por detrás de Sesc Fábregas, que marcó tanto 15, 14 y 13 goles en las temporadas que jugó en el Barça antes de marcharse de nuevo hacia la Premier League, hacia el Chelsea, y bueno, podría ser bastante interesante, ya veremos a ver, tengo mucha curiosidad, a ver qué papel desarrolla en este nuevo Barça de Flick, un Flick que estamos a la espera de que aterrice, se comenta que está esperando a que se liquide el finiquito de Xavi, no quieren mezclar salidas con llegadas antes de que todo se cierre, veremos a ver cómo termina todo, se decía que posiblemente llegaría hoy al aeropuerto del Prat y que sería presentado, si no hoy, pues esta semana, evidentemente, y bueno, nada, y la segunda parte estuvo mucho más floja, ya una segunda parte donde se sacaron a los pesos pesados, se sacó a Lewandowski, se sacó también a Lamín, se dio entrada a Christensen y también a Joao Félix, pues para tener un poquito más el balón, creo que Romeo también lo vi jugar por el campo, bueno, para conseguir a ver si reteníamos un poquito más el balón y que no se nos marchara ese resultado positivo, ¿no?, ese resultado, esa ventaja de un gol que a pocos tuvo, incluso después de los cambios, pues terminar siendo un empate a dos porque el Sevilla tuvo de nuevo una ocasión para marcar. Una victoria importante, ya digo, de cara a la imagen de Xavi, que no queríamos que se marchase pues perdiendo o empatando, un Xavi que dice adiós a la Liga con 85 puntos en esta segunda temporada suya completa, desplegando pues un fútbol con pros y contras. Quiero hablaros de qué es lo que no me ha gustado tanto de Xavi en este segundo vídeo que haré hoy. Quiero hablaros de aquellos aspectos, bueno, no los quería comentar porque, claro, no me quería sumar a la cáterba de odiadores y de monetizadores de odio que tenemos en las redes, especialmente en YouTube. Mientras estuvo, respeté su trabajo, un trabajo que yo creo que, como veremos ahora, comparando sus datos con los de las grandes ligas, queda de manifiesto que el trabajo ha estado bien hecho. Podemos discutir más, como ya lo haremos más tarde, sobre el estilo de juego y sobre algunas decisiones que se han tomado dentro del terreno de juego que no me han convencido, pero desde mi humilde opinión. Pero bueno, ahora que ya se ha marchado, pues veremos algunos aspectos que yo hubiese mejorado y que espero que Flick mejore con su llegada. Si comparamos esos datos, como os digo, con las mayores ligas europeas, allí donde juegan pues superequipos que han llegado mucho más lejos en Champions, esos equipos como el PSG, el Manchester City, el Inter, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que el PSG ha ganado la Ligue 1 con 76 puntos, 76 puntos seguido del Mónaco, muy alejado, con 67 puntos. Entendamos también que la Ligue 1, la Liga francesa, al igual que la Bundesliga, consta de 34 jornadas, es decir, se juegan menos partidos, con lo cual los puntos no es que estén mal, no están mal si los comparamos con la Liga, por ejemplo, que tiene 38 jornadas, o con la Premier, que también tiene 38 jornadas, pues hombre, 76 puntos, tampoco es que sea muy desastroso. El Manchester City de Guardiola pues gana la Premier League con 91 puntos, seguido del Arsenal con 89 en una Premier League que, como todos sabemos, ha estado muy, muy, muy reñida hasta la última jornada. De hecho, si hubiese ganado el Arsenal su último partido y hubiese perdido el City de Guardiola, pues hubiese ganado la Liga el Arsenal, de una manera muy, muy apretada y muy bien merecida, también por el Arsenal, para que nos vamos a engañar, una segunda posición muy, muy bien trabajada, muy bien a punto, a punto ha estado, ya digo, ha estado a punto de conseguir esta Premier League. Luego el Inter, en el Calcio, ha ganado el Scudetto con 94 puntos, seguido del Milan con 75, y en el tercer puesto ha quedado la Juve con 71. La Bundesliga, como bien sabéis, ha terminado con la victoria del Bayern Leverkusen, consiguiendo esa primera Deutscher Meister, que le llaman la Liga Alemana, pues lo ha conseguido con 90 puntos, 90 puntos, recordemos, con cero derrotas y seis empates. Cero derrotas y seis empates. Vaya números, vaya números. En el segundo puesto ha quedado el Stuttgart, que ha quedado segundo con 73. La diferencia ha sido abismal, ha sido increíble. He leído también hoy que Kimmich habría rechazado la primera oferta del Barça. Cree que no está a la altura de lo que sería su caché, de lo que sería la escala salarial que habría tenido hasta ahora en el Bayern de Múnich. Y bueno, lo entiendo porque, claro, salimos al mercado ahí pidiendo, por favor, prácticamente, que jueguen los jugadores que vamos a fichar y que vamos a repescar de otros equipos que no los quieren, porque no cuentan con minutos y no cuentan con la confianza de los entrenadores de esas respectivas ligas. En el caso de Kimmich estamos hablando de un jugador que cuenta absolutamente, pues prácticamente, con cualquier entrenador que quiera entrenar al Bayern. Así ha sido con Tuchel. No quiere continuar. Parece ser que se quiere marchar, pero, hombre, no se va a ir a jugar al Barça en el plan en el que estamos, sabiendo cómo tratamos a la gente, sabiendo cómo estamos ahora en este proceso de cambio de... Hombre, me extrañaría bastante que, sabiendo que va a estar Hans y Flick al frente del proyecto, pues no le haga gracia entrenar al Barça y ponerse las órdenes del técnico alemán. Pero bueno, hay que respetarlo. Veremos a ver cómo termina todo. Quizás sea simplemente una primera oferta rechazada y que puedan haber otras en el futuro. Pero estoy viendo hablar a mucha gente de fichajes, estoy viendo hablar a mucha gente que ya especula con llegadas, con salidas. Es normal, estamos ahora a final de temporada, donde ya quedan apenas 18 días para que empiece la Eurocopa y hay que llenar tanto contenido aquí en social media como en periódicos, en radios, en televisión. Y se va a hablar mucho de entradas y salidas. Y bueno, habría que ver cómo termina todo. Yo, más que de entradas y salidas, me interesa mucho saber a qué quiere jugar Flick. Que me interesaría saber antes de quién va a entrar y quién va a salir. Yo creo que con el equipo que tenemos se pueden hacer cosas interesantes. Pero bueno, esto lo tendrá que decidir el técnico alemán junto con la aprobación del director deportivo Deco y del beneplácito de Laporta, que como sabéis, él es el que toma todas las decisiones. Así lo dijo Xavi en rueda de prensa antes de este partido contra el Sevilla. El presidente es el que toma todas las decisiones. Entonces, no me gustó tampoco esta celebración que hizo después de que el equipo del femenino consiguiera esa tercera Champions. No me gustó que utilizara los micrófonos en plena celebración para decir que no era fácil hacerse cargo de la presidencia del Barcelona. Y que decía que todas las decisiones que exprenan al club son palvé del Barça, son palvé de la entidad. Y bueno, que todas las decisiones que se toman en el club son para bien, son necesarias. Y que él es el que se saca la chorra y el que tiene que tomar la última decisión. Y bueno, pero vale, si esto te lo respetamos, pero hombre, hazlo con un poquito más de tacto, hazlo con un poquito más de cariño a una persona tan importante a la que hace pocos días habías besado y te habías emocionado con ella al saber que continuaba. No seas tan hipócrita, no seas tan hipócrita y por lo menos da una buena imagen de cara al exterior, de cara a tu entrenador, hazle una fiesta. ¿Qué te puedo decir? Le han hecho, hay un vídeo, un vídeo que puedo hacer yo, prácticamente se puede hacer con el Movie Maker de fucking Windows XP. Vale, tío, pues genial. Pues si así vamos a tratar a todas las leyendas que pasan por el club, pues estupendo. Muy mal, muy mal, muy mal. Sigo bastante cabreado, no quiero hacer sangre, no quiero ponerme ahora aquí a echar hate sobre la puerta, pero muy feo, muy feo todo. Ya lo he dicho en otro vídeo. Nada más, lo voy a dejar por aquí, quiero hacer el siguiente vídeo rapidito, quiero hablaros de esas cosas que no me han cuadrado de este Barça de Xavi y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, déjame un like, suscríbete y hasta luego. ¡Suscríbete y hasta luego! ¡Suscríbete y hasta luego! ¡Suscríbete y hasta luego! CC por Antarctica Films Argentina